En La riqueza de las naciones, Adam Smith explica que el orden espontáneo permite que las acciones individuales motivadas por el interés personal contribuyen a un fin ajeno a la intención original. Llamó esto la mano invisible, una metáfora sobre los incentivos de cada uno para obtener lo que cada uno quiere. Para ello tenemos que ofrecer algo que otros por supuesto valoren. Esto sucede en el mercado libre, donde las acciones de todos se ordenan de manera espontánea. El mercado, al final del día, somos todos nosotros interactuando e intercambiando bienes y servicios de manera voluntaria según nuestros gustos y según nuestras necesidades. Como nos recordaba Friedrich Hayek en el uso del conocimiento en la sociedad, los individuos pueden juzgar mucho mejor cómo invertir su dinero que cualquier político. Y no solo los mercados se ordenan de manera espontánea. El lenguaje y la cultura, entre otras muchas cosas, surgen y evolucionan sin planificación. El orden espontáneo no es más que la coordinación de múltiples tareas que no están dirigidas por una autoridad central y que son el resultado de millones de acciones individuales a lo largo del tiempo. Adam Smith escribió lo siguiente No debemos esperar nuestros alimentos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o el panadero, sino de su interés personal. El productor o comerciante solo busca su propio beneficio y en este, como en muchos otros casos, es dirigido por una mano invisible que promueve un fin al que no tenía intención de servir. Y esto es lo que menciona Adam Ferguson en su historia de la sociedad civil cuando señala que las relaciones sociales son la consecuencia de las acciones humanas y no del diseño humano. Todo este proceso de mercado es fundamental para el progreso, para la paz y para el bienestar social. De eso trata la metáfora económica de la mano invisible. De la fantástica manera en que los individuos ayudan unos a otros casi siempre sin saber que lo están haciendo.